gotas de fe y esperanza para hoy miércoles 10 de junio del año 2015 una gran confianza del salmo 16 versos 7 al 9 por eso te bendigo señor pues siempre me aconsejas que aún de noche me reprendes todo el tiempo pienso en ti señor contigo a mi derecha jamás caeré gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma todo mi ser siente una gran confianza palabra de dios la amenaza de la muerte las inseguridades sobre el futuro y las presiones diarias suelen entristecernos y preocuparnos pero veamos lo que nos dice el salmista todo el tiempo pienso en ti señor contigo a mi derecha jamás caeré gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma teniendo la certeza de que dios está conmigo tendrás las fuerzas necesarias para luchar con alegría hasta el final en él encontrarás protección y un camino que lleva a un futuro maravilloso la vida eterna junto a dios confía en él nunca te va a decepcionar confía en dios él nunca falla oremos señor dios ayúdame a vivir cada día con la certeza de que tú estás conmigo en el nombre de jesús oramos amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda humanidad y sobre mí hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas amén gracias quiero darte gracias quiero darte yo a ti amén y y Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero.